y bueno gente aquí estamos en un capítulo más del test of styria capítulo 122 si no me equivoco puede ser puede ser madre mía se me está alargando este capítulo cosa mala sea como sea he estado haciendo creo que han sido entre 5 y 10 combatillos extra así porque sí porque me gustaría comprobar por curiosidad no tenía así ninguna explicación más por curiosidad cuánta experiencia voy a sacar en esta prueba entonces digo pues hago 5 y 10 combates subo de nivel vale veis que está el limpio sea un puntito y verde pero creo que es el mínimo y así entramos limpios aquí en la prueba está de viento y a ver cuántos niveles sacamos y conseguimos subir un nivel nivel y medio lo que sea digo es como prueba como por curiosidad que conociéndome luego me pasaré la perdón la garganta me pasaré la prueba está y me olvidaré de mirarlo y será graciosísimo vale o sea yo soy así sea como sea en esos 5 y 10 combates he conseguido varias cosas primero he compensado fin la experiencia de enna y dices ya iba siendo ahora también madre del amor hermoso lo que ha costado eso una dos bueno la obvia que sube de nivel vale no tiene más luego que más he conseguido una armadura que se le ha puesto a Slay vale es la de manbane esta como se quiera pronunciar que le va de puta madre pues antes tenía esta vale que le subía 50 más de defensa física pero la que yo ahora le sube 16 más de defensa física o sea perdón le subía le sube más de joder pero que me pasa la lengua por dios empezamos bien 16 más de ataque físico casi 100 más de ataque de artes perdón de defensa de artes que ya le tocaba y uno más de B de puta madre y además protección de inconsistencia más 20% que no sé qué coño es no la inconsciencia 20% protección de inconsciencia es de paro de que si me muero y un 20% de probabilidad de que reiba cómo va el rollo no sé no sé muy bien cómo va pero bueno está bien luego también he aprendido bueno aquí la cuarta técnica de armatizado de viento está aquí vale está aquí de nube ya sólo me queda la de fuego que es que puta casualidad también que la que me queda es la que más utilizo todo maravilloso siempre y por último decir que he cambiado los normings de la zona vale a ver me he puesto cuáles eran del de defensa y el de defensa artes puede ser no sé no me acuerdo de los que he puesto uno es de defensa otro no me acuerdo bueno para ir cambiando un poco vale para para que sigan dando equipación y lo mejorando que por cierto el señor de la tierra de este sitio que es el de el de pendrago creo que está a nivel 16 espérate se puede mirar aquí verdad fijaos está a nivel 16 yo no quiero decir nada vale pero nivel 16 estamos muy cerca ya del nivel 20 mira aquí me ponen los normings va si lo miramos en un momento defensa y defensa con artes ya digo voy cambiando poco a poco voy para que me como los personajes tienen diferentes combinaciones de habilidades de la primera columna pues lo voy cambiando poco a poco y lo que salga después de estar aquí tres minutos taladrando sin parar vamos a entrar ya directamente al santuario ya no ya espero que no haya más sorpresas que no me encuentre con el cansino este otra vez de oro pues me pasaba por aquí con mis correas mis mierdas y y me parezco ligeramente a otra cosa que he hecho mierda no que se me olvidó decirlo ahora lo enseño se me olvidó decirlo pero por dios que triste esto de aquí hay todos los aperitivos el egoloso me ha subido de nivel creo que me subió de nivel al primero al segundo combate que hice de estos de estos de estos que he hecho básicamente o sea que ya tengo a plata poco a poco y creo que es con 100 puede ser vamos a mirarlo un momento vamos a ver las comidas donde estaba por aquí por el final creo ha perdido como 104 o sea me parece que sí que era con 100 pues ya lo sabéis con 100 se vuelve de plata creo que era con 10 que te dan el de no con 10 o con 20 era no me acuerdo si era con 10 o con 30 no me acuerdo se ha creado un número así 10 20 30 por ahí que te daban el de cobre con 100 el de plata y con 250 a lo mejor el de oro o no sé no sé no sé no sé cómo coño vaya y pues eso que es lo último que se me olvidaba por decir y vamos a ir ya al turbol vamos a ir a aquí a rascar por ejemplo yendo por ahí ya sé que hay otras cosas pero como las había visto ya pues tranquilos que no se escapan pero quería ir por aquí por si había cosas y efectivamente una señora planta roja que no se me olvida por cierto lo que no he mirado en el rato está subiendo que ya digo que han sido 10 minutos tirando a largo no he mirado si aquí me ha subido algo si no voy a dar salud a 15 y pico atracción a 9 que por cierto no tengo nada puesto aún porque no 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 he hecho ningún combate aún cuando haga un combate lo prepararé y preparación de remedios a nivel 11 preparación de 14 pues nada nada nuevo no nada nada que no 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 es que ya dios es que al final se jugó si es que el nivel lo subió volado bueno déjame coger las cosas no 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 la acabaremos claro es un poco de la costa muy baja pero si el otro lado de la zona de los ejércitos sólo lo que quiero ver este otaku ya está ya está creo que querían ir por fuera, no me ha quedado muy claro en la conversión esta por donde iba, que querían ir por aquí fuera no se, no me gustaba este rollo, de todas formas, como tengo la garganta por dios de todas formas acabamos de salir de un sitio con 5 pisos para abajo, ahora acaba de haber 20 pisos para arriba esta parte del juego que se convierte en subir y bajar como los tontos, no han visto cara de ascensor o algo anillo del viento por supuesto, el anillo obligatorio elemental que hay en cada zona y todo maravilloso, osea a ver por aquí está la escalera esta, que es la que hablaban ahí con la escalera, la rampa la rampa, la rampa, puedo ir por aquí si quiera, no verdad, por supuesto, pues muy bien pero tú me tienes que decir algo, me dijimos que no verdad, pero no hay nada nuevo no hay nada nuevo, yo supongo que cuando termine esta zona me quitaré estas 3 del medio y ya solo me quedan las últimas 4 que son misiones secundarias que ya se terminan alguna vez y bueno, vamos a entrar para adentro ya, por dios, llevo 6 minutos y medio y no he hecho nada, no os lo podéis creer bueno, sitio nuevo, ya sabéis que por cierto que se me había olvidado sitio nuevo, bajamos la dificultad, aumento intensa, ya veremos luego si me animo o que y como este sitio es de viento, creo que va a ser más útil poner a Edna, verdad, tiene su lógica ya veremos luego, todo esto ya veremos a que enemigos salen, vale, osea no tiene más que de momento estoy viendo a un bichos ladrosos que salían en el triunfo, cansino y a un demonio extraño bueno, vamos a empezar, vamos a empezar a limpiar la zona y ya la investigaremos a ver, tú, que pasa con tu ruido niña 63, dragón, resistente a tierra, vaya por dios y agua, ataque normal, se hace hoy el ataque normal, si pero no me voy a quedar sin el martes ya te lo digo ahora así que nada, la motivación, la gascarla la gascarla, era apolador, verdad, efectivamente, pues nada, hostia pa' aquí, hostia pa' aquí y hostia pa' acá esta te gusta más no sé que habéis dicho, pero seguro que ha sido súper interesante a ver a ver lo de siempre, sí, sí, y tal y tal y ahora que he hecho, bueno, espérate, voy a hacer un combate más oh, es una de las paredes tan buenas, mmm, que bien eh, resistencia contra tierra y contra agua, debilidad contra fuego, pues ya está es que ya con eso me lo he dicho todo que más sois demonios, si no me he fijado mal, ¿no? demonio alado, vale pues ala, esto os va a sentar de maravilla esto os va a gustar muchísimo espérate tú que bien y... hagascarla oye, pero que bien todo bien, todo perfecto la verdad es que no parece que los enemigos sean así o una arpía, de lejos, no aprecio espérate que no he investigado por aquí bueno, me ha todo arpía y lo he investigado hasta dentro si, si si, si si, si, si si, 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 si si, 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 si supongo una prueba tu que crees si, 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 si Estaba callado porque estaba leyendo lo que decían. No por nada más. Todos, ¿estás bien? Por este lado puedo intentar adivinar que no hay una puta mierda. ¿Qué os parece la idea? Pues a mi maravillosa toda ella. Pues vamos a ver el otro lado, porque vaya tú que cosas. A ver, por este lado no parece tampoco que haya nada. Está todo como muy blanco, muy aséptico en este sitio, la verdad. Curioso, que no hay prácticamente nada. Está todo como muy limpio incluso. A ver, pues nada, no hay nada más que la mierda esta verde aquí. Que da así el tufillo verde extraño, sospechoso. Que yo supongo que será para transportarme a otro sitio. Porque la verdad es que esto no tiene nada. Es un ascensor, mira. Pues muy bien todo, a ver. Aquí la sala tiene pinta de ser bastante lineal, no os engañemos. Voy por aquí, voy por allí, sí. La verdad es que es bastante lineal este piso al menos. Bueno, el dajo también era bastante lineal. Vale. A ver, ¿esto se puede investigar si quiera? ¿O qué es esto? Una pared por poner algo. Vale, pues muy bien. ¿Cómo vamos por aquí? Pues sigamos por aquí. Otra arpeada esta por cierto, hablando de esto. ¿Quién tenía lo de...? Lo de... Por cierto, el pedido objeto lo puedo cambiar ya. El nido de cáscara yo creo que ya es un poco aníamorfo. Correcto, maravilloso. Tampoco me sirve una cosa loca, pero bueno. Atracción. Gárgolas supongo. Dos gárgolas. Que pillan muy mucho. A ver. Bueno. No me congratulan las alpías porque son magos para la variedad. Oye, 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 oye. 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 Pero bueno. Estas me han dejado ya a Rosé medio muerta. Pero que os habéis pensado. Bueno. ¿Os vais a curar o qué? ¿Os vais a curar hoy? ¿Vais a curar? No, no. Curación no... Ah, claro. No se pueden curar porque tiene una puta... Condición. O sea, la tomad por el culo, claro. Pues el combate es maravilloso. Bueno, defensivo. Venga, va. Pega, pega. Pega, pega. A ver si reive ya... Edna. Y a ver si se me pasa a mí la fatiga también. Edna, Edna. Vale, ya saco. Gru, vete a pegar a tu padre. Pues empezamos bien. Con las muertes así por la puta cara. Maravilloso. El jefe va a ser maravilloso. El jefecito este. No, dos veces cada uno. No, claro. Mata a los dos de golpe. Lo que quiera. Pues muy bien. Estoy por bajar otra vez a esto. Voy a hacer un combate más. Pero si no como salga... Lo vuelvo a bajar otra vez. No te creas tú que... A ver... Que no me lo pienso yo dos veces. Rosquilla. Pues ala. Rosquilla para todos. Venga. A ver. Que hay aquí. Podría de la panacea. Pues... Que es súper útil todo siempre. Y otro cansino de esos. No he pedido yo gárgolas. ¿Por qué no me salen gárgolas? Si le he pedido gárgolas. Porque este juego nunca me hace caso con lo que yo le pido. Vamos a ver. Casi. Bueno, pues nada. Y ponme tres si ves que tal. Si ves que te dos cansos suficientes ponme tres. Venga. Ostras para todos. Ostras para acá. Ostras para acá. Ostras para todos. Ostras para acá. Ostras para todos. Ostras para acá. Esto está apoyado que lo vayas en condiciones. Porque no me dejan curarme. Espérate como estamos de vida. Ostras para acá. Ostras para allá. Ostras para todos. Ha tenido un huevo de vida esta gente por dios. Madre que me pasa. Ostras para allá. 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 No, 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 no. Eh, 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 pues que joder... La dificultad, por Dios, que estoy en la parra, pero que me pasa en la cabeza. Venga, hombre. Arranca, tío, trata de arrancarlo. Si, si, estamos en ello, hija mía. Si tú ponete tu parte, iremos más rápido. Vamos para allá. Vamos a meterle candela. Aquí no parece que haya nada más, nada más. Pues hala, dale para allá. A ver aquí. Aquí está el camino este de aquí, el de aquí, el de allá. Bueno, ahora me iremos a ver primero también. Es que tengo que saber dónde está la salida, ¿no? Para poder elegir el camino. Aquí no hay nada. Bueno, esto sí, pero... Las gárgolas sin salir, eh, ya digo. No he entendido muy bien aún para qué sirve lo de pedir a los enemigos. No, 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 no mentar la cabeza. Ahora, todos para atrás. Y... ¿Qué nivel tiene esta gente? Nivel 63... En intenso. Es que... La verdad es que este sitio ya está un poco más actualizado a mi nivel, eh. Todo se ha dicho. Y la verdad es que jugará en caos en... 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 En la torre esta... Pica, 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 ¿vale? Pikachu. A ver, aquí hay una pareja absurda. No, no. En la torre. No, no, no. No, no. 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 No, no. No, no. que no me hago caso ni a mi mismo, de verdad, esto es muy triste, aquí hay un cofre de cobre y nada mas, osea el cofre de cobre, cofre de fresa, pues muy bien, aquí las comidas van que se las pelan, vamos a recuperar algo de vida, bueno estamos en todo lo que digo, oye el aila si que le ha metido caña, si que le ha metido caña en la curación, también es verdad que llevo ya un buen rato que no va a ser ningún enemigo y aquí las pateadas son épicas y hombre una arpía, pero un demonio no, una arpía, muy bien todo bueno, las arpías a ver si no se ponen, oye, oye, si no se ponen muy tonto, no se, pero bueno me van a dejar que pegue de una puta vez, coño, esas, por el amor de dios, que cansinas, las introducciones de 3 meses venga, ostras para todas, venga, hombre, joder, madre mía de la muy hermosa a ver, aquí un cofre, gel de melocotón, que súper útil, venga, pues claro que sí la música, por supuesto, es música de esto, es súper épica, ahí abajo aquí te caes, y como digo siempre, te haces como mínimo daño, te quedas un poco regulero, eh, de la caída polos, muy bien, hacedme, sigue haciéndome comidas, que no me hace falta a ver, aquí qué mmm, esto es bastante lineal, esto no hay ni que pensar, la verdad pero bueno, mejor para mí, que yo suelo pensar, lo llevo mal a ver nada por aquí, nada por allá, pues nada, hombre uno de esos y las que he pedido yo, no, no, lo que he pedido yo, no, no, para qué, tontería, no, quizás bueno, ya estamos, ya estamos, che, no, me interrumpáis, coño ostras para allá, ostras para allá, y barrido para todos sí, 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 tú dame con fuego, te lo devuelvo, y multiplicado devuelvo, y multiplicado devuelvo, y multiplicado además qué te parece esto muchacho qué te parece, dime la verdad, dime que te gusta ajá vamos a ver, ya digo, en intenso estoy jugando bien, o sea, no estoy viendo ni sobrado o sea, que ya digo, que esta zona ya el nivel se ha igualado bastante lo cual, ya he hecho bien hacer a la última, porque aquí vengo antes, no sé si se podía venir antes, pero yo vengo y me crujen pero bien y barrido para todos que no se quede nadie con hambre de barrido os capa allá barrido para todos muy bien ya se lo que has tuvo iba te has muerto muy bestiamente que sí, que sí, lo de siempre a ver, por aquí no hay nada por aquí hay una cosa esto que es, ¿se puede investigar o qué es esto? no, no se puede investigar es decorativo pues muy bien, pues esto que de siquiera también a ver, de siquiera épica por dios vamos a darle con viento, creo que nos están pidiendo cantaba poco me estoy teniendo en cuenta también que la prueba de viento como lo veis pues muy bien, todo perfecto todo de verdad de deporte pues básicamente esto se va a convertir en lo de aquí básicamente en el puzzle de aquí, se puede llamar si quiera darle las cosas a esas que dan vueltas los molinetes de esos raros son como, como se llaman las cosas de viento las veletas pues a ver aquí tenemos un rosco tenemos el camino ese de allí tenemos el camino ese de allí que habrá que ir después o no se vamos a ir primero por aquí por la izquierda por por aquí no se puede ir un portón de esos grandes joder, macho de pedido o demonio? porque no me hacéis caso porque me faltáis de esta manera tan absurda al respeto o sea como sea, vamos a pegarles ya a todos vamos a empezar a interrumpirles vamos a empezar ya a barrer mierda porque estos los dejas un poquito y te la lian parda, vale? y no lo aprecio venga así sí, así los combates sí así los aprecio yo no me están dando una puta mierda de draw pero los aprecio a ver, por cierto que ya sabéis que no me fijo últimamente está el juego tontismo y no... vale, bien, bien, bien sigamos últimamente está el juego el juego está tontismo y yo que estoy más tonto aún y que el programa de grabación está más tontismo y voy a dejar de moverme que esto se va a escuchar con el culo luego verdad que sí se ha escuchado con el culo? vale, y ahora qué? quiero decir hemos abierto eso de ahí al medio botella de la panacea, pues que bien pues supongo que ahora que irá al medio y ya está no pues no, por ahí no tengo que ir por aquí sube que ha abierto esto de aquí bueno pues nada, a ver si le doy a esto abro lo demás vale supongo y esto de aquí qué? esta puerta que la han puesto aquí para dar vuelta esa puerta está ahí para que den más vuelta como los tontos pues vale oye, yo no me voy a quejar y al fin de cuentas no me estoy corriendo yo si te voy a correr bien y al fin de cuentas que es el culo que es el culo que es el culo que es el culo ostias para allá ostias para allá ostias para allá vamos joder por dios me podéis interrumpir más rato? o sea se puede interrumpir realmente más rato porque si podéis oye adelante barrida para todas este es el momento que las pillen y las revientas pero cuando no las pillas te interrumpe y estas media hora venga hombre por dios pero que es esto te hago una leche pulita vete a cascarla ya arpía y los demonios que he pedido donde están? quiero decir los he pedido al final porque a lo mejor es que no los he pedido y estoy aquí haciendo tonto voy a por cierto tomarme un gofre de fresa pero los he colocado verdad? que no tenia Rose? gargolas ve? las he pedido verdad? y se están pasando por los cojones fijaos como estan los demás ya este tiene uno de estos uno de estos dos tienen ya cosas pero gargolas no yo no digo nada pero falta de respeto siempre me tienen en este juego pero siempre y sea como sea por aquí no hay nada pues vale vamos a ver esto ya es el siguiente piso básicamente mira nada seguro no hay nada mira que luego hay algo y me enfado pues nada vamos a ver aquí hay y aquel camino parece relativamente lineal también así que pues vamos a ver vamos a darle aquí candela a la veleta esta muy bien podéis tratar un poquito más si veis que tal si no os molesta y luego aquí pues tenemos otra veleta por ahí pero antes de nakrim oh espérate voy a matar al bicho hacia adelante es que para uno que me sale de estos por dios es que tengo ganas hasta de luchar contra el coño por el amor de dios ya era hora que me hicieran caso venga va ya la abarré sí 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 así así y abarr... no me interrumpáis no me interrumpáis ahí la abarré ahora sí ahí ahí y a gastarla venga vale solo queda este está medio muerto así que... todo si todo fatigado claro que sí que bien que bien con las condiciones en este sitio está yendo todo maravilloso a ver tenemos veleta por ahí veleta por ahí... por cuanta veleta por aquí no? quiero decir cuanta veleta por ahí bueno pues ya que estoy aquí abrimos estas de aquí por ejemplo pues venga va ahí abriré la otra no tengo prisa hay que abrirlas todas es abrir la puerta de ahí que no me ha quedado para nada claro cual cojones es que esta de aquí no es por lo cual no es por aquí pues vamos a darle esta de aquí dale candela vale esta de aquí sí que es para estar aquí vale esto es otro cofre pues venga vamos a pillar este cofre primero antes de nada oh dos cofres pero bueno pero premio premio doble gelatina de melocotón oh esta solo tenía uno y saltos protectores que me van a subir muchísimo a ver te otro no me están dando una puta mierda se habéis fijado no? ando creo que unas botas amantinas puede ser porque las he llegado a mirar si quiera la botas amantinas que me ha mandao donde estan la botas amantinas bueno es que tampoco tienen nada as baguero ehhh que iba a mire que yo revendo para saltos protectores he-m súper útiles ya veras these peutos protectores operators aquí mmm son peores de los que venian antes podemos enviarlos por OIGO pero vamos vosotros lo sabéis lo sé yo que no me lo voy a poner porque bajan una puta barbarie que os sale pues muy bien todo, super útil, vamos a ver, esta equipación es de la parra y a todo esto llegamos un 20% de experiencia poco a poco, subiremos el nivel completo antes de terminar de aquí, incluido el jefe se entiende, no lo sé, ah lo veremos bueno ahora, no sé cuántos pisos tiene esto pero bueno pero los que tenga, para acá, para allá, este combate me gusta, estos 3 enemigos me gustan bueno, 2 en realidad, pero bueno, son enemigos que puedes luchar contra ellos los otros 2 son cansines, las arpías y los voladores con las condiciones, las magias y las poderes, son unos toca pelotas de mil pares de cojones, pero estos pues son buena gente, se dejan matar para que quedes tú bien a ver, aquí entonces, que yo me pierda, primero hay una veleta por ahí, hay un camino por aquí, que puedo, puedo y si quiera, este es el que abierto antes, hostia, mmm, uuuh, puedo coger, ah, este es lo que abierto antes múltiple frambuesa, entonces, si ya puedo salir de aquí, entonces, para qué cojones me sirve el otro ehh, qué cojones, ahora me he quedado perdidísimo, necesito que tiene alguna utilidad, no, cómo va esto esto es bueno, vale, 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 vale vale, pues fue mi nombre, ya me he quedado por aquí se han encontrado nuevasaciones por The amazing como gala el juego de gea Yes ya sabéis que este juego es todas las que sean animales normales, vale no animales inap equitablees, sino animales Patrializadosolfo, vale, y cosas rotas, es lo que mas estila para investigar a investigar, siempre ¡Muchas gracias! ¿Que es la serie? No se es evidente. No tiene una esfera a una persona, pero... ¿No haces una de esas cosas? Pero también, viene una persona al suelo que se le va a costumbrar. ¿Puedo por eso decirte que? Es muy difícil, sin el lugar que este es el mar. Tal vez se que la detalle. Bueno, sino que... Daño como es que está acá, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Cuándo es lo que quiera? ¿Cualmente está en el infierno? Esa es... ¿En? ¿Estás bien? Gracias. ¿Bien de pensar en un movimiento? ¡Bien! ¡No se puede! ¡No se puede! ¿No se puede? ¡Miibo! ¡Mihon o mi se no. ¿Por qué me enfrentas? ¿Por qué te enfrentas? ¿Por qué me enfrentas? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Nayla! ¡Ah! ¡Ey! 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 ¡Oh! ¡Guru, guru, se lo ha gustado! ¡Me confundí! ¡No se tiene que verlo! ¡Pero que es un rato de desierto! 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 ¡Eso es muy rato! Pero, ¿qué es eso? Eso es. ¿Eso es lo que se hace? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Debería que desierto, no es un rato de desierto! ¡Pero que es un rato de Edona! ¡Ah, ha! ¡Es divertido! ¡Ok, ok! ¡Vamos! Yo no entiendo tu sentimiento...Ezhel... Es muy útil, ¿no?, esta puerta, ¿o que? ¿Cómo lo veis? Yo la estoy viendo la más de útil. Pobre dios, que tontería, ¿no? No, pues nada. ¿Otra vez me la habéis dicho? O sea, puede ser que hayáis repetido el mismo diálogo dos veces. Igual de útil los dos. Vale, supongo, puede ser, tal vez, ¿quién sabe? Vamos a ver, aquí, primero salgamos de aquí. Tenemos, tenemos... Espera, te voy a alejar el mapa, que si no, no se ve una mierda. A ver, tenemos el camino que está aquí arriba, para pasar para allá abajo, tenemos... Esto está bastante conectado todo. No sé qué deciros. Pues, pues bueno, vamos a primero... Vamos a activar primero el cacharro. Voy a ver qué tal. Oh, puerta para cofre, premio. Que luego se va a una puta mierda, ¿no? Pero bueno, vamos allá. ¿Qué puede salir mal? Vamos a ver, que alguien me lo diga. Y, vamos para allá. Oye, el malo me lo habéis cambiado. Me lo ha parecido a mí. Otra vez me has hecho lo mismo pesado. Que sí, que sí, que más, más, ya, ya pasó. No cansines tanto. Oh, por Dios. Ah, vale, que es una coña el juego. Es una coña de Edna, lo de repetirse, ¿vale? Que sí, que sí. O sea, es una coña de Edna, lo de repetir todo el rato lo mismo. No es que el juego se le ha ido la olla, ¿vale? Bueno, tiene más sentido. Edna es una cansina. A ver, esto le puede ir bien a alguien, es de hombre. Bueno, lo veo complicado, pero... Azul Aguamarina, además, ya tenía uno. O sea, que realmente, si este no le ha ido bien a alguien, lo veo complicado que el otro sí, pero... Por probar que no quede. Yo creo que sí, es gratis. Y, pues nada, te dejo del combo y todo, de verdad, de deporte. Pues venga, ven para acá. A ti sí que te quiero... Oye, pero bueno. ¿Me saca un toro? La he visto vosotros lo mismo que yo, ¿verdad? Que se lo pasaba por los ataques. No lo he soñado, ¿verdad? A lo mejor que como son gárgolas, cuentan como decorado hasta que no... No, me han dejado paralizado, ¿por qué? ¿Quién me ha dejado paralizado? ¿Quién me ha pegado siquiera? No he visto quién me ha pegado. Para dejarme paralizado. Joder, tío, ¿qué pasa? Joder, qué pasa. Pero bueno. Las paralizaciones que funcionan siempre, pero ya está, hombre, ya pasó. Pero, ¿qué pasa en este sitio con las condiciones y las mierdas? Y el dolor. El dolor es el que hubiese sufrido a vosotros. Como lo ponga en difícil, o vais a cagar hombro. En intenso, estoy pillando. Cosa mala en difícil, ya te os cuento. Madre mía, este sitio que hay cansino. Por menos mal que lo he bajado de dificultad, porque si no, es que vamos. A ver, a ver, que yo ya sé ni qué estaba haciendo, ni qué estaba pensando, ni qué estaba nada. Voy a coger el cofre este de aquí, voy a empezar. Vale, el cofre cogido. Muy bien, esfera del vacío. Esto que sí quiera. Esfera del vacío, creo que era la equipación de aquí, ¿verdad? Que te baja el 16 de ahí, te sube el 17 de ahí, o sea, te queda igual. Te baja el 80 de ahí, te sube el 20 y pico. No, te baja mucho más de lo que te sube. Así que, te dan por el bulla, no tiene nada más especial, ¿no? Pues no, la verdad es que bastante... Vamos a ver, ¿y aquí qué? Aquí hay, aquí solo está la veleta esta. Vamos a darle a la veleta. Sé que yo traía ahora, ahora hay de, ¿eh? Tampoco me corre una prisa loca. Vale, camino abierto. Vamos para el otro lado. Corre, 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 corre. Y vamos a darle a esta. ¿Ves? Corre el chocolate, qué rico. Esto es para abrir eso de ahí, pues ya está. Camino descubierto, todo siempre guay. Hombre, hay una tipa de estas de las que he pedido yo. Madre mía, y a la hora también, que los pedidos llegan tarde. La verdad, no voy a seguir trabajando para esta empresa nunca más. No voy a pedir pizzas en esta tienda nunca más. Vienen los pedidos tarde siempre. Joder, encima vienen mal acompañados, su puta madre. Y barrio para todos. Ostras para allá, ostras para allá. Barrido para todos. Venga, oye, oye, oye. Había uno se ha caído, no lo aprecio, ¿eh? Y a las cargas. Uy, uy, se ha muerto todo el mundo de golpe. Es juego de galitud de equipo, de no sé qué, no sé cuánto, y cosas buenas. Pues venga. A ver, gel de melocotón. Uy, qué bien. Uy, qué bien también. Y ahora ya, sigamos por aquí. Por aquí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.